Aún cuando la provincia de Santispíritus presenta una de las situaciones más complejas ante la propagación de la COVID-19, persiste en la población la falta de percepción de riesgo. En recorrido de prensa por el reparto Olivos 1 de la ciudad, se pudo contactar aglomeraciones de personas, incumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias. Aquí mismo salen a fumar y salen sin nazabuco. De ahí arriba se les grita que se pongan el nazabuco. Y eso es una indolencia. Están propiciando que cada vez se propague más la enfermedad y que cada vez sea más compleja la situación. Y por eso Santispíritu creo que está en esta situación que hoy no se encuentra, porque creo que las personas no han tomado la conciencia que deben tomar y cada cual debe cuidarse por sí solo. Nadie tiene que estarnos exigiendo que nos cuidemos y que cumplamos con las medidas que están establecidas. Es bien importante tomar todas las medidas que pueda, porque los niños, bueno, los niños al fin no tienen idea, ¿no?, de las cosas. Pero bueno, nada, yo cuando voy a mi casa es directamente a la mano, lavo las manos, los zapatos los dejo afuera y no toco nada, 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 que no esté desinfectado porque la situación es muy compleja, la verdad. Ante la situación epidemiológica, los medios de comunicación de la provincia se han trazado una estrategia para mantener informado al pueblo. Nuestra misión fundamental está en informar a nuestra población de todo cuanto contese relacionado con la COVID-19. Para ello, bueno, hemos rediseñado la programación del canal y estamos llevando todos los días hacia la familia espirituana, una revista especial donde nos mantenemos actualizados de las principales cuestiones relacionadas con esta pandemia que hoy afecta a todo el mundo y, por supuesto, a nuestra provincia, que es una de las más afectadas en estos momentos por la COVID-19 en el país. Dependerá de todos ganarle esta batalla a la pandemia que mantiene en vigilia al mundo. Hoy el principal llamado es actuar con responsabilidad. Vivimos con una persona mayor y casi siempre tratamos de que la persona tenga el nasobuco puesto para cualquier situación y la niña siempre tratamos que salga lo menos posible de la casa. La principal medida es el uso correcto del nasobuco, ese es el principal, aislamiento social, estar bien lejos de la persona. Aquí, como ves, en la cola del pan hay bastante aglomeración de personas, pero tenemos que tener una distancia. Yo, por lo menos, estoy bastante lejos. Marcos Ejas Weger, Noticiario En Marcha.